El conductor de televisión Fernando del Solar ya está listo para regresar a las pantallas en este 2022. Tras el anuncio, el argentino fue cuestionado acerca de su participación y salida del programa de Televisa Hoy. Fernando, con toda la sinceridad posible, afirmó que ser el nuevo en Televisa fue un proceso muy difícil. Fernando cuenta que en la producción ya existían cosas específicas y que al final a él no le gustó el asunto. Durante una entrevista con el programa de primera mano, el exesposo de Ingrid Coronado habló de su experiencia siendo el nuevo en la televisora de San Ángel. Fernando aseguró que a él no le gustó nada ese cambio tan fuerte que hubo de empresa y que en realidad él nunca se sintió parte de la emisión matutina. Con sus propias palabras, Fernando del Solar mencionó Tienes que tener callo, porque si es lo que realmente quieres, hay que aguantar. Resiste y persiste. Es como cuando tú entras a elaborar a una empresa nueva. Ya todo el mundo sabe dónde está el cafecito, dónde se f***, dónde está el jefe, a qué hora sale. Pero cuando tú no conoces esos movimientos, pues te cuesta más. Fernando del Solar se hizo tendencia en redes sociales cuando a él mencionó que había situaciones muy, muy incómodas en plenas transmisiones en vivo. Al parecer, éstas eran provocadas por algunos de sus excompañeros de trabajo. Fernando del Solar no mencionó ni uno de los nombres o alguna pista de las personas a las que él se refería. Aún así, los seguidores de Fernando llegaron a pensar que se trataba de Andrea Legarreta y Galilea Montijo, las conductoras estrellas del programa hoy. Acerca de esta situación, Fernando comentó. Se da mucho en conducción que hay una nota, por ejemplo, acaba de haber un incidente de coche. Y tú dices, wow, tremendo, cómo chocaron los coches, ¿no? Volteas a ver al otro lado para que alguien te responda y nadie te responde. Se siguen con otra cosa. Eso hace que choques con pared y empieces a perder esa confianza. Aunque parezca loco, estás hablando con nadie porque nadie te responde. Y sí pasa, es normal. Pero sí existen esas situaciones fuertes. El también exconductor del matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, mencionó que él incluso se cansó de varios comportamientos o indicaciones que tenía que hacer a lo largo de su carrera. Él aseguró que ya no se consideraba una persona de poca edad para no hacer algo así por su vida privada y personal. Sin querer mencionar si se trataba del matutino de Televisa, Fernando agregó. Me ha pasado en varios lugares. Afortunadamente, si hay un punto en el que digo, después de todas las cosas que he vivido, no estoy dispuesto a tolerar esto. El conductor de frente y sin filtro se aseguró que él de plano no logró sentirse cómodo en el matutino hoy. Para finalizar, Fernando mencionó que la salida del programa hoy era una decisión que sí o sí tenía que tomar. El formato y las dinámicas que tenían en el programa simplemente no le agradaban. Además, éstas ya existían desde antes de que él entrara. Por lo que si a él no le agradaba hacerlo, lo único que podía hacer era irse y ya. Para terminar, Fernando mencionó. Finalmente, era yo quien estaba yendo a un lugar nuevo. Entonces, era obvio que el que se tenía que ir era yo. Si no estaban de acuerdo, pues ni modo. Por eso me fui. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video. Suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.